Pal Isla, un lugar maravilloso, romántico, para disfrutar de la cocina internacional. El restaurante Pal Isla cuenta con dos terrazas y un salón, para quien se decante por comer en el lugar, o prefiera la comida para llevar. También hemos incluido desayunos y meriendas, para disfrutar de una muy dulce y artesana repostería. Le invitamos a probarla, abierto de 8 y media a 9 de la noche, de lunes a sábado, Centro Comercial Oasis, Carretera de Cádiz, kilómetro 183, local número 11, en la Milla de Oro, teléfono 952-864699.